La Lega es un partido muy importante que lo jugamos el martes y yo creo que el equipo llega muy bien. Los jugadores que han estado aquí en el club han entrenado muy bien, los jugadores que han estado con selección han jugado dos partidos, así que el equipo va a llegar preparado a este partido. Contra Barcelona hemos hecho un partido muy bueno, contra el Milan, la primera parte al mejor, no tan bueno, pero luego al final sí que hemos jugado hasta el final y hemos remontado al partido que estuvimos perdiendo 1-0. Así que dos partidos muy importantes, dos grandes partidos. Tenemos que continuar así en esta línea como lo hemos hecho contra el Barcelona porque solo así podemos aspirar a cosas grandes. Contra Liverpool siempre son partidos espectaculares. Liverpool es un gran club, tiene un gran equipo, así que contra ellos siempre es intenso, siempre es difícil, así que el martes no va a ser nada diferente. Liverpool está en una gran forma, nosotros también, así que seguro que nos espera un partido muy interesante, muy intenso, donde nosotros tenemos que jugar de mejor manera posible para conseguir los puntos. Era un partido muy especial, al final era el último partido delante de la afición y después había la pandemia y todo lo que pasaba, pero era un partido muy especial que nunca le hemos dado de por perdido y al final hemos remontado, hemos ganado. Y nada, seguro que son recuerdos bonitos bonitos que siempre los vas a tener, así que hay que hacer igual en el próximo partido para que recuerdos buenos se quedan. Yo he hecho un buen partido, seguro, pero como mis jugadores también, al final cada uno en su momento ha tenido que aparecer, ha tenido que hacer las cosas de la mejor manera para poder ayudar el equipo a ganar el partido. En el Enfield, con un ambiente increíble y seguro que podemos estar contentos, pero pasado es pasado, así que si el martes no lo hacemos de la mejor manera o de manera igual como lo hemos hecho ahí, lo de hace años no va a importar mucho porque lo último que se ve es el último partido. El primer partido contra Liverpool en esta invasoría en casa había un ambiente espectacular, así que no tengo ninguna duda que el martes va a ser igual. A nosotros nos ayuda mucho y siempre son como uno o dos jugadores más cuando el estadio ahora, por suerte, puede estar lleno, cuando la gente puede estar ahí y animarnos. Así que nosotros, como siempre, muy agradecidos a ellos por todo el apoyo y pueden estar seguros que nosotros en el campo vamos a dejar todo por este club, por ellos y para conseguir los resultados que estamos buscando. ¡Suscríbete al canal!